Hola Palabria, este tema es para vos, que no me llamas todavía, y dice algo como esto Ya pasé más de un mes en la cama, extrañándote a cada mañana Y ya me están matando las ganas, de llamarte a ver si aún me amas Díganle a ese tal orgullo, que se cebo algo que no es suyo Porque siempre fuiste para mí, sola para mí, te quiero decir Hola perdida, soy yo, el ex amor de tu vida, volví para volver a hacerte mía Porque un amor así no se olvida Y hola perdida, soy yo, el ex amor de tu vida, volví para volver a hacerte mía Porque un amor así no se olvida ¿Qué hay ya? Recuerdo los besos que nos dimos ayer, y el momento en que nos conocimos, bebé Esta noche pensándote detrás me pasé, andas perdida, pero ahora te encontré Dando vueltas, suelta por ahí, tu boca dice que no, pero tus ojos sí Baby, sácame ya de este frenesí, que pa' estar contigo, sé que yo nací Me enteré que con él fue una crisis, como chico para ti estoy easy Aparece, quiero verte, no te me hagas la difícil Sé que me querés atender, por más que tengas fama de llamar a mi ex Hola Hola perdida, soy yo, el ex amor de tu vida, volví para volver a hacerte mía Porque un amor así no se olvida Dice, guía la perdida, soy yo, el ex amor de tu vida, volví para volver a hacerte mía Porque un amor así no se olvida Lo que daría por volver a cuando es que tú me querías Llego a casa y cada vez está más fría Y mi cama hoy se siente tan vacía No mentía cuando te decía tú Y yo no quiero nada menos que seas tú Y yo no quiero que termine lo de tú Y yo no quiero nada menos que seas tú Y que me falte todo y no tenga nada Y estemos juntos otra madrugada Y me falte todo y no tenga nada Y estemos solos otra madrugada Y estar contigo se siente como un hogar Las noches son los días cuando tú no estás Me suele pensar que otro ocupe mi lugar Y aunque quieras dudar No mentía cuando te decía tú Y yo no quiero nada menos que seas tú Y yo no quiero que termine lo de tú Y yo no quiero nada menos que seas tú Y que me falte todo y no tenga nada Y estemos juntos otra madrugada Y me falte todo y no tenga nada Y estemos solos otra madrugada Como fue, como es que seamos hasta este punto Habiendo sido tan felices juntos Aún pasó las noches preguntándome Si tal vez el amor en otro hablas encontrado Porque sigo viviendo en el pasado Todos esos besos no los olvidé Te fuiste de mi vida sin decir por qué Y así pasen mil años yo te esperaré Porque un amor así no se termina nunca Me fuiste de mi vida sin decir por qué Y así pasen mil años yo te esperaré Mi corazón sin ti no tiene cura alguna ¿Por qué será que habiéndonos jurado hasta la eternidad? Solo veo tu rostra en las fotos Y aún así sé que algún día volverás No sé por qué será que habiéndonos jurado hasta la eternidad Te has desolvidado de nosotros Sabiendo que en el fondo aún me amas Te fuiste de mi vida sin decir por qué Y así pasen mil años yo te esperaré Porque un amor así no se termina nunca Te fuiste de mi vida sin decir por qué Y así pasen mil años yo te esperaré Mi corazón sin ti no tiene cura alguna En realidad no sabes lo que duele Darlo todo por alguien que no te quiere Devuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te compartí Porque no sabes lo mucho que yo quería Que pasaran los años a la par mía Devuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te compartí Ya no vuelvas No quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo pedime perdón Ya no vuelvas No quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo pedime perdón No, ya no te guardo rencor Pero no puedo negar Que me hace falta tu piel Y creía que esto pasaría Que tu nombre no dolería Que esta locura tiene un fin Pero no apareces todos los días En mis fantasías y en mis poesías Porque todas son para ti Y ojalá Que te dé lo que pedías Lo que es lo que si no podía Y que seas muy feliz Y ojalá Se cuiden como yo hacía Sin discutir ni un solo día Y que sepan morir por ti Por amor Hoy con el café de la mañana Me preguntaba en que andaba Y si alguien ocupa mi papel Soy la misma Soy la misma de todos los días Y aunque extrañe tu anatomía Sé que sin vos estaré bien Y creía que esto pasaría Que tu nombre no dolería Que esta locura tiene un fin Pero no Apareces todos los días En mis fantasías y en mis poesías Porque todas son para ti Y ojalá Y ojalá Que te den lo que pedías Lo que yo quise y no podía Y que seas muy feliz Y ojalá Que cuiden como yo hacía Sin discutir ni un solo día Y que sepan morir por ti Por amor Por amor Que es lo único que siento por vos Te amo Dice Sé que vas a doler Porque un amor así lo quiero Lejos porque estando cerca Me duele también Lo que teníamos hecho a perder Y si que vas a doler Cada mañana al no sentir tu cuerpo Y al bailar cual pliento No tengas con quien Lo que teníamos hecho a perder Se echó a perder Y aunque hagan razones Pa' dejarte ir Fue el amor lo que me hizo quedarme Fuiste una de las razones Por la cual vivir Y ahora sos una para marcharme La rutina silenciosa Apagó tu corazón de fuego Los detalles se perdieron Con el tiempo Todo el mundo me duele Sé que vas a doler Porque un amor así lo quiero Lejos porque estando cerca Me duele también Lo que teníamos hecho a perder Y sé que vas a doler Cada mañana al no sentir tu cuerpo Y al bailar cual pliento No tengas con quien Lo que teníamos hecho a perder Se echó a perder Quiero la manito para arriba Arriba, arriba, arriba Dale, dale, dale Se echó a perder Quiero comerte yo todos los días Me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo en mi fantasía Bebé, lo que te pido Vendame Lo que te exijo No quisiera que Pase otro día Y no te vea al amanecer Bebé, lo que te pido Vendame Lo que te exijo No quisiera que Pase otro día Y no te vea al amanecer Yo aquí te espero Solo vente, vente, vente Yo no hago diferente Yo aquí te espero Solo vente, vente, vente No sales de mi mente No sales de mi mente Yo aquí te espero Solo vente, vente, vente Yo sé cómo quererte Dime que sí Dime que sí Voy a tenerte Quiero comerte yo Todos los días Me enamorabas Con lo que decías Tenerte de nuevo En mis fantasías Y todos juntos Bebé, lo que te pido Vendame Lo que te exijo No quisiera que Pase otro día Y no te vea al amanecer Bebé, lo que te pido Ven, dame Lo que te exijo No quisiera que Pase otro día Y no te vea al amanecer Camisa transpirada Melena mojada Me puse los zapatos Me pegué una perfumada Me voy a la bailanta A tomarme una cuanta Soy el rey de la noche Y hoy salgo con la vanga Voy con los muchachos Pero está en medio lento Yo en la cacería Siempre enfocado, atento Hay una morocha Sola se está moviendo Quiere un cuartetazo Violento Que alguien saque a bailar A la morocha Que se muere de ganas No puede hacer todo El campeón Quiero que juegue la banda Que alguien saque a bailar A la morocha Que se muere de ganas No puede hacer todo El campeón Quiero que juegue la banda A mí me gustan Las morochas bien bonitas Y mi amigo busca Una rubiecita Ella quiere un cuartetazo Violento Y si pone en reggaetón Que baje lento Lento, lento Pero siempre atento Me gusta que te guste Pero cero sentimientos Mi amor yo soy así No quiero meter cuento Pero si te digo Que no te entro Yo te miento Baby yo soy el hombre Que tu cuerpo necesita Yo soy el que sabe Que tenés ganitas Sé que te saque a tirar Unos pasos Vamos paso a paso Me tomo un par de vasos Y saco, saco A bailar a la morocha Que se muere de ganas No puede hacer todo El campeón Quiero que juegue la banda Y que alguien saque a bailar A la morocha Que se muere de ganas No puede hacer todo No puede hacer todo El campeón Quiero que juegue la banda L-U-C-K Fontana Y me lo rendo B-M-E Comprendo DJ Rodrigo Mega P-M-E M-E M-E Gracias por ver el video